Y este es el sabor de las bombas del norte Dicen que la mona es de lengua brava Dicen que la mona es de lengua brava Que es la única nena de lengua malvada Habla del marido, habla de la nana Y al llegar la noche la pasa en pijama Y al llegar la noche la pasa en pijama Báilale bonito Uro Mb Music ¡Suscríbete!